y gracias a toda la gente ya estamos conectados estamos conectados totalmente en vivo en la impresionante fm mi nombre es juanjo gama gracias a toda la gente que empieza a conectarse ayúdanos a compartir y hoy tengo a dos grandes narradores aquí con nosotros en la mesa quiero presentar a mi buen amigo el perrito canalito ya estamos totalmente vivo saludos a toda la raza que tal señores ya estamos listos para ese gran partido trepidante pero en serio la gente ya está nerviosa ya quiere que comience y bueno ya llegan los jugadores de la américa y bueno ya van a salir a calentar mientras vemos por ahí también que ya está las leyendas del atlas en ese gran partido así es que vamos a ver un gran fútbol si los señores recordemos a grandes jugadores en este homenaje a daniel osorno qué bonito lo bonito me quiero daniel osorno que está por ahí ya también llegó la barra 51 ya llegó la banda ya llegó todo estamos listos me quiero juanjo así es gracias mi perrito bienvenido a juanacatlán jalisco por ahí tenemos a nuestro vitoriano que anda anda checando y las alineaciones agradecer ahora ya en público en facebook a nuestros patrocinadores luz y sonido eventos gama calidad en audio y pues para todas las fiestas eventos gama a luz y sonido mariscos el aliviane del papi ubicado en calle donato graciano número 28 juanacatlán jalisco márcales al número 32 21 99 51 58 que nos trajo esta cena era nomás perrito vamos a ver vamos a ver vamos a pegarle un el está bien rico sensacional gracias a toda la gente y también a nuestros amigos de íñigo transportes patrocinador oficial de de este programa también de aquí del reforma a mi amigo humberto íñigo gracias carnalito por por el apoyo gracias a toda la gente que está conectada y empieza a subir que bárbaro que chulada se ve mira ahí estamos ahí estamos en la transmisión iguales gracias a todos los que nos dieron también de esta agüita de la de la rica de esa agüita amarga tan gracias de mi juanjo van de lo que vea la gente no lo sé que también pegados los camarones unos con otros y hoy es tiene de todo mis amigos de mariscos el aliviane tostadas agua chile órdenes bebida nombre de todo esto es una mariscada hombre se le está haciendo agua la boca a los de atrás en buen plan estamos hablando de mis amigos de los bomberos tienen un camarón allá atrás tiene un camarón vamos a dar la alineación de los del equipo de los rojinegros del atlas que hoy salta al terreno de juego con en la portería con erubey cabuto omar blanco omar briseño mario méndez olague ahí estará también verá el gollo torres manuel el tripa pérez el negrito medina por supuesto daniel ozono y migueles zepeda es la alineación con la que saltará hoy al terreno de juego en este campo del deportivo reforma los rojinegros del atlas qué bonito lo bonito señoras y señores y mientras vamos a dar las alineaciones también por parte de las águilas de la américa dónde está la gente de la américa qué bonita la bonita en la portería beto becerra tenemos con el número 11 chuy mendoza con el número 6 el topo valenzuela con el número 18 leonardo olmedo con el número 22 alvin mendoza con el número 20 álex arguello con el número 15 marco reina con el número 11 ariel gonzález con el número 30 matías bozo con el número 10 chava cabañas y con el número 27 cristian patiño esas son las águilas de la américa acciones ese cuadro que nos presenta esta noche mi querido victoriano ramírez nada no lo que presentan las águilas de la américa gracias a nuestros amigos de mariscos el aliviane del papi gracias a los mariscos el aliviano el aliviane del papi que rica botana nos trajeron deja de mandarle un saludo a la joyce hace un rato vía la joyce que le manda saludos al ajelo les mando un saludo a las dos abrazo fuerte que dios me las bendiga también felicitaciones al entrenador de san antonio edu que es su cumpleaños cumplió 41 años el edu mi estimado perrito 41 cumplió el profe edu que si vas a felicitarlo claro que sí y que si le das un abracito edu edu sí a 41 años carnal desde aquí se lo mandamos a distancia no no dáselo dáselo salud al profe de san antonio entrenador de san antonio también saludamos por ahí a la gente del equipo de bachilleros que por ahí está el equipo de bachilleros a su técnico ahí que dice que juegan y no juegan a nada ya no más bien el técnico y no olvídate saludos a toda la banda pues mi estimado perrito mira usted ya está la gente de los rojinegros del atlas tomándose esa bonita foto mi estimado perrito oye y qué bien se ve toda la gente aquí en el campo de reforma esperando que esto haga ebullición claro sí que bonito donde está la gente de juanacatlán es bonito la bonita ya mira saludamos a la gente en la tribuna en la atrás de la portería sur y bueno toda la gente ya saludamos a la gente de vip y mira a esos güeyes no pagar un boleto no se dice entrañas no si lo pagaron pero que van a andar pagando pero no no pagaron boleto son los maestros de la escuela hay que levantar la barba más para que dónde están los niños hay que levantar esa barba para el otro año lo vamos a levantar son los maestros de la primaria hay maestros ahí está la directora a la directora también pero ya en la zona vip y si me escuchan que levanten la mano levanten la mano si me escuchan y salir a bueno bájale para que también lo escuchen pues no 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 pagaron saludamos también a los silbantes me quedo victoriano y oye me tuve el honor de ver ahí a los silbantes la cuarteta arbitral hoy comandada por aldo cano iván velasco óscar maldonado y el golden ahí me tocó saludarlos que les vaya muy bien señores que dios me lo bendiga que les vaya de poca que les vaya muy bien también acaba de cumplir años que el golden cumple 45 41 el golden ya tiene cuatro años cumpliendo 42 y lleva como 10 en el gimnasio adelante ok en unos momentos más estaremos aquí con los grandes equipos de fútbol presentes el día de hoy así que todos los pendientes mi juanjo gama es el momento más daremos inicio bueno pues ahí está nos habíamos quedado con los 41 del golden oye saludos a toda la banda que está conectada en estos momentos gracias a toda la gente que nos sigue a través de la impresionante fm gracias gracias transmitiendo completamente vivo para todos para todos y cada uno de ustedes la noche del día de hoy qué bonito es lo bonito mi estimado perrito bermúdez qué bonito lo bonito señores señores con esa bella estampa estos dos grandes equipos que no han nos han regalado grandes partidos cuando estaban en primera división mi querido victoriano y la verdad que sensacionales estos jugadores y bueno es histórico yo creo que este este partido aquí en juanacatlán ya que estos grandes jugadores creo que nunca se habrán presentado por acá de este lado a mucho el atlas pero el américa no bueno pues ahí está saludos también al heroico cuerpo de bomberos y aquí está con nosotros abrazo fuerte gracias a al heroico cuerpo de bomberos que está aquí con nosotros compadre saludamos a la gente de protección civil que siempre están atentos nunca hacen nada pero están atentos y bueno que alguien nos conoce son como 20 la comparación y nos mandaron 10 y los otros 10 a descansar pero es ahí está saludos a toda la gente gracias a nuestros patrocinadores a luz y sonido eventos gama a tequila carreta de oro aquí del meri titito juanacatlán y aquí tenemos una mira qué rico mi estimado perrito una botella llegó a ver cuánto aguanta gracias a urbanizadora juanacatlán si tú busca una casa un terreno lo que sea urbanizadora o terrenos urbanizadora juanacatlán ok también agradecerles a nuestros amigos de íñigo transporte patrocinador oficial de este evento mi amigo humberto íñigo y gracias gracias íñigo transportes aguas todos también hay que saludar a uno de los patrocinadores fuertes fuertes que es quina producciones señores señores que estará esos tres días con nosotros mi querido victoriano quina producciones gracias mi querido quina producciones saluditos a toda la gente que está conectada en el facebook gracias gracias a la gente de los eeuu saludos desde españa puro reforma ándale pues tito el pirulí de canta aquí en eeuu no bueno saludos al tito que es de aquí del reforma el muchachón y van alejando los saludos familia larios susana ramírez por favor saludos a la familia villa aquí presentes saludos a toda la familia villa saludos a la familia villa que no tiene nada que hacer y se vino para acá en estado perrito no se vino toda la familia a toda la familia villa saludos a susana a susana ramírez que nos hizo el favor de mandarnos este este saludito las alineaciones dice alex ya las dimos alex ahorita se la volvemos a dar y las alineaciones también o que mi perro claro que sí bueno y saludos a cual de las dos susanas pues la del rato la del ratón yo creo y bueno saludamos a ese de rojo ese de rojo le mandamos un tremendo saludo señores y bueno saludamos a la gente que maneja el drone adiós a nuestra cámara de tu dn ahí está la cámara que desnuda la imagen la patada inicial por parte de juanjo francisco de la cerda también presidente yo de la patada que a ver mi camarógrafo porque se me atentó ahorita vamos a ver creo que por ahí va a haber no sé si algún mensaje del presidente por aquí que nos digan ahí toda nuestra raza saludos ya le dio nuestro presidente francisco de la cerda gracias que gran esfuerzo de nuestro presidente de verdad agradecerle primero y felicitarle a nuestro presidente francisco francisco de la cerda por todo lo que hace en pro del deporte en el mérito de tu juanacatlán así es mi vitoriano me agarraste comiendo oye mi perro pues que podemos esperar que podemos esperar de este gran encuentro entre el equipo rojinegro y la escuadra de las leyendas de la américa pues vamos a esperar grandes emociones grandes amombazos tiritititos y bueno con estos jugadores que no se puede esperar eh grandes acciones nadie va a querer perder la verdad no vinieron a perder vinieron a darlo el todo por el todo y bueno ya vemos ahí a grandes jugadores ahí está matías bozo olmedo aquí viene por acá mi querido cristian patiño argüello y bueno todo sensacional mi querido jagger martínez también está por ahí jagger ahí lo saludamos mi querido jagger ya sabe salió tarde del del vestidor pero bueno ahí está que también lo dejaron ahí encerrado marco reina martínez oye saludos al miguelón y al donovan del meritito miravalle cuidado que cuiden las carteras ha usado que pues mi miguelón y para el donovan que les ponga la escolta no ah también este güey es de miravalle y por qué me anda esculcando eso eso lo vamos a mi querido óscar maldonado señor señor mi querido silbante en la primera edición de la copa jalisco fue el árbitro central en la copa jalisco en ese lleno que tuvimos allá su servidor estaba en el palco de transmisiones y él estaba pitando esa gran final en la primera edición de la copa jalisco mi querido óscar maldonado no se me olvide un gran trabajo en ese gran partido de arandas contra atlajo muy bueno pues ahí está mario óscar maldonado saludos para marisela talamante y se saluda en el juanjo saludos y marisela talamantes el juanjo no te quiere saludar pero yo sí te mando saludos saludos a marisela talamantes hasta ya está tonalá hasta tonalá jalisco méxico pues mi estimado juanjo vamos a repetir las alineaciones para la gente que no que no llegó temprano porque ya están a punto de mover este juguete saltarín llamado pelota en la portería del equipo roguinero salta en uve y cabuto en la defensa omar blanco omar briseño mario méndez y el buen vera en la media cancha goyo torres manuel el tripa pérez el negro medina y por supuesto en el ataque miguel cepeda y daniel osorno en estos momentos al docano hace sonar su silbato y esto me hace decirle que llegamos arribamos y abordamos ya a este gran cotejo estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la impresionante fm desde el campo el reforma hoy tengo el gusto de compartir micrófonos aquí en la cabina de transmisión con el buen juanjo juanjo gama muy buenas noches compadre hombre una chulada la neta transmitir con dos grandes narradores de todo jalisco y méxico mi perrito y mi buen victoriano ramírez o que sea un éxito de esta transmisión canalito y estimado juanjo gama y por supuesto ya lo escucho ustedes te saludo ya durante la transmisión estimado perrito por todo de claro que sí señoras señores gracias por estar también con nosotros mi querido juanjo mi querido victoriano ramírez excelente como cronista deportivo señoras señores que ahí lo seguimos siempre en sus redes sociales y tiene un gran apego a la gente gracias perrito la pelota que queda abierta cargado al sector de la izquierda son las águilas del américa que compiten por la pelota el esférico va profundo tan profundo que termina abandonando el rectángulo verde en el sector de la izquierda el balón termina abandonando el tapete verde de esta cancha la cancha del reforma y para ponerle en movimiento está alvin mendoza en corto el balón que queda rebotado otra vez mendoza pegadito la banda en corto le sirven de pared atentos todos boso de espaldas a la portería va a buscar la profundidad va en cuenta la última línea avanza boso la pelota abandona por la última línea pero de esquina punto de la izquierda a favor del equipo azul crema qué bonito la jugaron en la primera jugada señores señores que estaba avanzando el equipo americanista vamos a ver el tiro de esquina mi querido victoriano empezó calientito el partido y viene aquí el avance del equipo de américa mientras saludamos a mi querido peto becerra ahí está mi querido peto becerra mi brother mi tocayo que el domingo pasado estuvimos en zacateques bueno vamos a ver la pelota que queda viva rompimiento defensivo por parte de la escuadra rojinegra que hoy para que usted lo identifique perfectamente bien trae un jersey de color blanco a tantos todos que arranca toda velocidad allá viene el equipo rojinero es el goyo es el goyo que le pega de pierna zurda y la de gajos coquetamente se va por encima del travesaño de la escuadra de las águilas de la américa que bonito señores y señores llegó el goyo torre le metió el cambio de velocidad llegó el disparo y llegó el sambombazo que salió por arriba a ver toda la gente donde está la gente del atlas quiero escuchar los a la noción el grito de guerra la pelota abandona el rectángulo verde ya está precisamente el golden que ya dice que el balón le pertenece a la escuadra al escuadra americanista que está pegado pegadico al sector de la derecha la pelota que viaja la baja bien con el pecho miren ustedes buhoso el balón que queda rebotado el rebote sigue siendo americanista en corto que buena jugada allá viene buhoso balón que toca con parte interna de la pierna derecha la pelota que queda rebotada el rebote ya lo tiene el equipo rojinegro en corto para dar y el zorro el homenajeado allá vienen los rojinegros buscando sepado la plata que sale cortada el balón que se compite en tres cuartos de cancha va a buscar marco reina el balón que queda la deriva recuperación rojinegra el cambio de juego es bueno allá viene el rojinegro levantó el buen servicio pelota que queda viva atentos todos pelota profunda dentro del área la cobertura parece buena le cayeron dos y es precisamente mendoza que alcanza a sacar las papas del fuego quería combinar con marco reina la pelota abandona el rectángulo verde claro que sí el negrito medina que venía por el costado derecho señoras y señores querían hacer la jugada con mario méndez o la que también estaba el misionero castillo allá va a buscar la pelota por el sector de la izquierda el esférico que queda vivo bien lo alcanza a ganar el homenajeado atentos todos misionero con el valor en la apertura buena en el sector de la izquierda allá viene el rojinegro mandan el tiro centro la cobertura defensiva es buena por parte de la escuadra americanista en corto para patiño balón que queda retrasado más atrás con la pelota la escuadra americanista dentro de sus 16 50 en corto toca la pelota para donde aparece albin mendoza pelota profunda centro del que a que bien que bien la bajó con parte interna de la pierna derecha hay un marco reina apertura cargado corgadito al sector de la derecha pelota que queda viva bueno el cambio de juego la deja pasar cabañas balón abierto pegado al sector de la izquierda allá viene el escuadra americanista manda el tiro centro caer el corazón del área el cabezazo la pelota la pelota que sale rechazada el valor se estaba relamiendo el bigote chocumlero mi estimado perrito bármode hoy te voy contigo porque la pelota va abierta cargado cargadito el sector de la derecha a tantos todos en el vértice de la área esposo que va buscando la pelota filtrada el valor que va a profundo recuperación por parte del equipo rojinegro que ya tiene la pelota perro perro bármode que bárbaro vimos la jugada donde matías bozo tenía para meterla de cabeza y bueno no sé se le chispoteó como al chapulín colorado y bueno viene nuevamente el equipo rojinegro del atlas allá viene el cuadro rojinegro en la apertura por el sector de la izquierda pegadito a la banda toca con parte interna de la pierna derecha allá viene la escuadra rojinegra por el callejón central blanco que levanta la mirada toca compa a qué bien lo hace cepeda apertura sector de la derecha le sirven de poner a cepeda pelota profunda allá viene el rojinegro balón que queda vivo le pega misionero de primera intención el balón que queda rebotado rebote que tiene danielo horno el homenajeado manda el tiro centro de pierna zurda balón que queda la deriva recuperación azul crema que queda la pelota en el primer palmo del terreno de juego allá viene el equipo azul crema pegado pegadito al sector de la izquierda patiño con la pelota levanta la mirada en corto deja el esférico por el mismo sector marco reina hace lo propio le pega el zapatazo de pierna derecha la intercepta excelentemente bien el goyo torres en corto deja la pelota para misionero que le sirve de pared allá viene cepeda bueno la cobertura defensiva exacta precisa por parte del cuadro americanista qué bonito le cortó la inspiración ahí olmedo a mi querido miguel cepeda así es que seguimos avanzando allá viene el zorro el balón profundo sector de la izquierda es el cuadro rojinegro menos del cambio de velocidad mandan el tiro centro en el fondo le olmedo se tiende de palomita y alcanza a sacar las carnitas del caso balón que queda la deriva recuperación rojinegro sé que el disparo en el fondo parece alberto de serra el arquero el cancerbero el dueño de los tres palos americanista qué bonito ya los dos equipos entregándose pero en serio ambos equipos llegando a las porterías y bueno el partido está sensacional mi querido victoriano ramírez empezamos bien con ese carnal si está bastante bastante movidito el partido aquí en el campo el reforma balón abierto sector de la derecha toca de primera intención lo del rompimiento defensivo bueno recuperación por parte de la escuadra rojinegro estamos transmitiendo completamente en vivo a través del impresionante fm pelota abierta cargadito al sector de la derecha ya viene con la pelota el cuadro rojinegro cepeda en el balón de pollo el rebote que queda dividido recuperación por parte de pérez falta no dice el tazorero que no hay nada el balón que queda la deriva recuperación azul crema el balón sale punteado y termina abandonando el rectángulo verde estaba la gente pidiendo una faltita dice al docano que no y bueno ya estaba el medo con esa marcación pegajosa que vemos que tiene sobre miguel cepeda y bueno dejando libre por ahí a misionero castillo que bueno también puede pegarle duro a la pelota sabemos del toque y bueno también tenemos otro gran jugador que también militó en el atlas pero ahora está con las águilas del américa me quedo topo valenzuela con el número 6 agradecerle a nuestros patrocinadores mariscos el aliviane del papi está ubicado en calle donato graciano número 28 juanacatlán jalisco y nuestros amigos de íñigo transportes gracias mi amigo humberto íñigo patrocinador oficial de este bonito partido gracias mi estimado juanjo gama la pelota profunda va a aparecer el gran eruve y cabuto que grandes tardes que grandes juegos yo con la el equipo rojinegro el gran eruve y cabuto balón que queda vivo por el centro del terreno de juego ya viene mar atentos todos hay una falta y en los linderos del área es balón detenido mi estimado perrito pero ya estaba merodeando la escuadra americanista ya estaba mi querido omar blanco serios señores bicampeón salió bicampeón con el toluca mi querido y bueno vamos a ver teniendo la oportunidad del equipo del atlas pelota profunda el esférico va de un rancho a otro como lo dijera que él y ya lo tiene en territorio el topo valenzuela valenzuela levanta la mirada mire usted con el pecho arguido y con la mirada en todo alto toca con parte interna de la pierna derecha habilita alvin mendoza mendoza en corto por el sector izquierdo allá viene el cuadro americanista atentos todos mire usted como jefe la pelota que va dividida en corto deja la pelota pegadito al sector de la izquierda allá viene alvin manda el tiro centro la plata que se pasea por todo el área y ya lo tiene otra vez el cuadro rojinegro arranca toda velocidad es el gollo es el gollo y la pelota abierta se paga gollo y la pelota abierta se paga le pega de pierna derecha y adentro la de gajos la de gajos besó las piolas perro perro se movió el marcador señoras y señores magnífico disparo por parte de miguel cepeda y esa pelota vence a beto becerra en una gran jugada en la salida con gollo torres tocó hacia la derecha vino miguel cepeda y metió el gol y el gol lo lo platicamos todos claro que sí que pelota le pone el gollo torres a la escuadra a la escuadra de los rojinegros de latas y que bien la resuelve el buen miguel ángel cepeda hombre golazo para toda la gente del atlas que vino muchísimos a celebrar este gran homenaje a daniel ozorno que la neta se lo merece y aquí lo queremos mucho en salto y juanacatlán qué bonito que así vaya ganando los rojinegros del atlas en ese gran homenaje a daniel ozorno que en ese minuto se para el partido para entregarle el señor presidente francisco de la cerda ese gran trofeo ya viene para daniel ozorno señoras señores ya está su esposa ya está su hija ya está su hijo jesús y el presidente entregándole ese gran reconocimiento a un gran jugador que militó en la selección mexicana que nos dio una copa de oro está abierto señoras y señores qué bonito la bonita adelante presi está abierto préndelo no alcanza no alcanza a agarrar hasta allá ok préndelo bueno es un reconocimiento que que le da nuestro presidente al gran daniel ozorno mi estimado perrito bernúdez ahí está pruébale pruébale a ver ahí está ahí está está todo encendido bueno ahí está nuestro presidente entregando el reconocimiento al gran daniel ozorno en estos momentos las entrega mi estimado perrito y pues felicitarle a nuestro presidente si bien es cierto que daniel ozorno es del pueblo de aquí cerca del salto pero juanacatlán son hermanos mi estimado perrito bernúdez claro que sí él es originario del salto jalisco y bueno su familia también y bueno ahí están los cohetes que él siempre tronó en el vestidor mi querido victoriano esos cohetes que le tronaba a los jugadores a los compañeros ahí están tronándose señores grandes historias con esos cohetes que le gustan a mi querido daniel ozorno le gusta la pólvora y le gusta la pólvora el gran daniel ozorno este jugador zurdo ahí está también su familia del gran daniel pues felicidades daniel ozorno y estos homenajes son buenos así en vida mi estimado perrito de hermúdez claro que sí son en vida y bueno todavía toca la pelota y juega y bueno señores y señores si deberías de ver cómo pone la pelota con la mano mi querido daniel ozorno qué bonito lo bonito bueno ya está ahí el presidente ya entregó su reconocimiento Francisco de la Cerna presidente municipal dos cosas muy importantes para daniel ozorno los cohetes la pólvora y la banda mi estimado perrito eso es lo que le apasiona y el fútbol señoras y señores seguimos seguimos en el partido mi querido victoriano uno a cero el marcador marcador AT&T gracias a nuestros patrocinadores transportes Íñigo está ganando el rojinegro uno por cero varón abierto sector de la izquierda allá viene la escuadra americanista en corto deja en la pelota levanta la mirada amaga con ir lejano prefiere el balón retrasado de primera intención otra vez aparece Alvin Mendoza atrás aparece Olmedo que recepciona con parte interna de la pierna derecha balón en corto ya pone a jugar al topo Valenzuela que saca el trazo la pelota que se compite en todo lo alto Blanco rechaza de pierna derecha balón que queda pegadito al sector izquierdo allá viene Briseño en corto deja la pelota es el Goyo Torres arranca el Goyo Torres tira velocidad levanta la mirada en corto deja la pelota pegadito al sector izquierdo es precisamente Daniel Osorno que buscan para donde aparece Misionero Castillo a pelota abierta sector de la derecha allá viene con el negrito levanta la mirada amaga de pierna de pierna diezza simplemente magó balón que queda retrasado en corto deja la pelota centro del rectángulo verde es el Tripa Pérez balón que queda retrasado este es Omar Blanco que levanta la mirada en corto deja la pelota para el otro Omar este es Briseño que le pega de pierna zurda simplemente magó el cambio de juego es efectivo por parte del cuadro rojinegro que por cierto está ganando uno por cero claro que sí ahí está ganando uno cero señores tocando la pelota el equipo rojinegro y viene con el esférico Goyo Torres que barbaridad que velocidad tiene Goyo Torres arranca la América a toda velocidad allá viene la América partiendo en dos la cancha balón abierto pegadito la banda atentos todos que pisa la pelota interioriza toca con parte interna de la pierna zurda todavía el balón en poderío de la escuadra su crema allá viene las águilas de la América la pelota que queda rebotada no en el cambio de juego y es que limpiaran la zona perrito allá va a buscar la pelota la escuadra la escuadra americanista la pelota que queda a la deriva es el Golden que dice que el balón abandona el terreno de juego ya ahí vemos un cambio mi querido victoriano salió Miguel Cepeda al parecer ya nos vemos ahí Miguel Cepeda y está Yair Barraza bueno pues ya está el buen Yair Yair Barraza camiseta número 17 perrito es correcto creo que sí sí señor ahí está Yair Barraza ya está en el eje del ataque cambiaron la formación el equipo rojinegro Barraza se queda como punta atrás de él está el misionero Castillo vamos a ver de qué manera se planta la escuadra rojinegra pelota atrás allá viene la escuadra de las águilas de América la pelota que viaja en nube ¡Cabuto! ¡Cabuto en el fondo! al puño derecho manda la pelota hacia afuera de zona de peligro y arranca el tripa levanta la mirada allá viene el tripa balón para Barraza Barraza ¡uy! la pelota se le extiende el balón abandona abandona el terreno de juego que bonita la estaban orquestando ahí está Manuel el tripa Pérez señores y señores y dice el silbante que va a ver un cambio más mi querido Victoriano dándole oportunidad a otros jugadores que están por ahí también y bueno nos quedamos con el golazo de Miguel Cepeda Sí, claro que sí Transportes Íñigo patrocinador oficial de ese gran partido Leyendas del Atlas contra las Leyendas del América en homenaje a Daniel Osorno Transportes Íñigo y por supuesto Mariscos el aliviane del papi que va a regalar una charola de mariscos mi perrito Mariscos el aliviane del papi ahorita les digo cómo por lo pronto que se metan a Facebook y así lo busquen Mariscos el aliviane del papi ay papaya la de Celaya pelota retrasada el esférico ya lo tiene Leo Olmedo pelota atrás la de Gajos la sigue manteniendo la escuadra azul crema que está perdiendo uno por cero pelota hacia el frente allá va el tripa compite por la pelota perdió el esférico balón que ¡ah! y lo van a apagar balón abierto sector de la izquierda allá viene Alvin Mendoza atentos todos con el balón pegado al botín de la izquierda en corto deja el esférico pegadito la banda Patiño manda el tiro centro es al manchón penal el testarazo defensivo es bueno por parte de Omar Blanco pelota que queda rebotada rebote que ya tiene Osorno que arranca a toda velocidad pelota profunda buscando a Yair Barraza en la pelota es interceptada de buena manera por el topo Valenzuela que toca el balón por el sector de la izquierda el cambio de juego es bueno pero donde aparece Alvin Mendoza ahí viene Mendoza que toca con parte interna de la pierna de zurda balón que queda ya entró Reinaldo Navia mi estimado mi estimado perrito vamos a ver ahí lo vemos ahí a Reinaldo Navia señores enfrente hubo cambio al parecer salió Chava Cabañas y bueno viene la América también moviendo sus piezas claro claro mi estimado perrito claro que debe de mover las piezas allá babuoso a competir por la pelota el cabezazo que se compite en todo lo alto balón que queda a la deriva recuperación por parte de Mendoza toca en el balón abierto sector de la derecha todavía con la posibilidad de la escuadra americanista arranca Mendoza entró como un fantasma en corto le toca en el esférico en el punto va a aparecer el gran arquero el gran cerbero el dueño de los tres palos del equipo roguinero Herube Herube y Cabuto excelente arquero señores y señores de las leyendas del 99 ese gran arquero que estuvo en la gran final y en grandes partidos ahí en Toluca vamos a ver viene Goyo Torres allá viene el Goyo Torres qué buena apertura sector de la izquierda allá viene el escuadro rojinegra pelota profunda segundo palo palo en un buen centro el balón que se va al palo izquierdo de Beto Becerra qué bonita jugada señores ahí llegó Jair y estrelló la pelota ahí en el arco Atlas no se oye me callo para escuchar ese grito de guerra mi estimado perrito que enchina que enchina la piel balón en corto aparece el misionero Castillo jala la pelota con parte interna de la pierna zurda atrás en el apoyo qué buen cambio de juego pelota retrasada los maneja el cuadro el cuadro rojinegro pegado al sector de la izquierda que bien toca de primera intención Manuel Pérez el balón que queda a la deriva recuperación de Goyo se le extendió la pelota ya recupera la escuadra americanista centro del terreno de juego allá viene el cuadro azul crema de primera intención Reinaldo Marcelino Navia el chileno deja la pelota en corto allá viene la escuadra americanista en corto tres cuartos de cancha ya lo obligaron a retroceder la pelota con Alvin Mendoza qué bonito lo bonito señores saludamos a también uno de los patrocinadores de los equipos Donnie Donnie Oficial señores patrocinadores de los uniformes de las Águilas de la América balón que queda abierto cargadito al sector de la derecha en corto deja la pelota el esférico que sale rechazado allá va Osorro precisamente a competir por la pelota alcanzan a deshacerse de la papa caliente balón que queda pegadito a la banda de la derecha allá viene el cuadro americanista manda el tiro centro está solo Navia 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 le pegó con la cabeza el balón por encima del traveseño de Nubey Cabuto que barbaridad señores parece que le mandaron un tremendo tabique y se fue para atrás mi ingeniero Reinaldo Navia y bueno la pelota no tuvo consecuencias seguimos 1 a 0 en ese gran partido y todo esto yo se lo platico por una cortesía de tequila carreta de oro abrazo fuerte a nuestros amigos de carreta de oro la pelota que queda a la deriva le pega el viernes en el fondo había fuera de juego lo señala el Golden el cumpleañero y ya no contó pero qué gran salvada de Nubey Cabuto allá va Becerra en dos tiempos a quedarse con la pelota que lo hace Beto Becerra mi estimado perrito en dos tiempos a disparo rojinegro quedándose con la pelota Mendoza dale perro qué barbaridad señores tremendo lance sacó el guantelete del infinito ahí mi querido Beto Becerra qué barbaridad por poco hacía el segundo sí cuidado perrito es la pelota que queda viva en el centro del terreno de juego allá viene la escuadra la escuadra azul crema pegadito la banda está Mendoza recepciona con parte externa de la pierna diesta y amaga de pierna zurda allá viene Mendoza que toca con parte interna de la pierna izquierda de primera intención busca Patiña a Buoso que se bota de su lugar aparece Buoso ahora por el sector de la izquierda mi estimado perrito claro sí ahora aparece Matías Buoso por la izquierda en el centro Reinaldo Navia y bueno y bueno ya está se está moviendo perrito no te muevas tanto balón que queda retrasado allá viene con la pelota toca precisamente Alejandro Arguello balón atrás el esférico con Marco Reina Reina Amaga de pierna derecha manda el trazo en el sector diesto mira que bien la baja con la suela del botín izquierdo la pelota que se compite falta falta dice el señor Aldo Cano es balón detenido ahí en donde nace la media luna mi estimado perrito claro que sí señores es abajo bonito Ariel González y bueno desde ahí hay peligro señoras señores para la portería de los rojinegros del atlas vamos a ver quién le va a pegar son dos cuatro en la barrera mi querido victoriano tú quién crees que le pegue no sé ahí se están agrupando ya varios mi estimado perrito el balón está donde nace la media luna donde nace la pancita hago que no veo el balón está detenido mi perrito es del agotamiento o de agosto pasado de agosto la pelota está detenida parece que no le pega de pierna zurda la pelota va a la barrera el rebote que queda vivo tiene Nagoyo en corto para él la pelota balón abierto es Daniel Osorno que recepciona de frente a su propia portería allá viene Dani balón que queda en corto todavía con la posibilidad de la escuadra rojinegra atrás en el apoyo ya resuelve bien la escuadra de los rojinegros del Atlas mi estimado perrito bermúdez qué bonito es la salida ahí vemos siempre que vemos a cabuto en la portería bueno es como que se me enchina la piel mi querido o como que me quiere salir más pelo con que no se te enchine otra cosa mi estimado perrito balón que queda vivo por el centro del callejón en corto deja la pelota Omar Blanco para el misionero allá viene Castillo pelota abierta el negrito recepciona con parte interna manda el tiro centro ese segundo palo está solo el balón que queda la deriva viene en el fondo la defensa su crema contra remate la pelota para afuera eran buenas las negras intenciones del equipo rojinegro que bonito vamos a escuchar vamos a escuchar vamos todos atlas atlas aquí hay peligro allá viene allá viene misionero está dentro del área manda el tiro centro Becerra 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 primer palo se arrodilla ante la caprichosa alcanza a sacar al marotazo y termina quedándose con la de gajos perrito perrito que me va a dar que me va a dar perrito Bermúdez no sé que te va a dar pero bueno la pelota la atajó bien Beto Becerra con ese disparo por parte del Goyo Torres en una buena jugada que orquestaron ahí misionero y bueno vamos a ver viene Daniel Osorno que no con que no me dé lo que le dieron a mi compañero bombero que saca atrás balón que queda a la deriva allá viene misionero respaldas a la portería pelota abierta pegadito al sector de la derecha ese negrito medina allá viene que bien pisa la pelota engancha de pierna derecha toca con parte interna de la pierna zurda barraza de espaldas a la portería le cayeron le cayeron los ladrones le robaron el esférico apareció Marco Reina y lo despojó de la de gajos balón que queda a la deriva recuperación americanista pelota profunda allá va Bozo Bozo que bien ganó la pelota Bozo va a buscar la profundidad Bozo levanta la mirada Bozo manda el tiro centro balón que queda a la deriva buena buena la recuperación del equipo rojo y negro y hago una almatona mi querido victoriano y no llegó para meterla por allá reinando labia pero bien que la estaba haciendo Mateo Bozo viene avanzando cuidado la pelota de un bote bravo como esos que te gustan dar mi estimado perrito Bermúdez la pelota que queda a la deriva recuperación por parte de Alejandro Arguello toca con parte interna la tintorería reinaldo navia con la pelota en corto deja el esférico balón abierto pegadito al sector de la derecha allá viene el cuadro de las águilas de la América que viene en Bochaca el señor el uve y cabuto perrito perrito Bermúdez que bonito la jugaron sensacional en el té en la tuya mía te la presto acaríciala bésala pero en serio pero no llegó a tener consecuencias porque ahí estaba héroe y cabuto saludamos a la gente que está por aquí cerca del palco de transmisión señores y señores donde está la gente de la América miren nomás aquí están que bonito la gente del Atlas saludamos miren nomás aquí están están saliendo en la tele y bueno que bueno que se peinaron perrito saludos a nuestros amigos de luz y sonido eventos gama gracias a tequila carreta de oro urbanizadora juanacatlán y transportes íñigo gracias a nuestros patrocinadores claro que sí mariscos el aliviane del papi y como nos gusta perrito de gorrita café cómo se van a ganar la charola vamos a ver ahorita les decimos cómo se ganan la charola de mariscos el aliviane del papi allá viene el América navia 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 toca con parte interna buazo buazo cabuto gol 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 de la América aparece el chileno reinaldo navia toca la pelota en corto aparece buazo le pega el méxico argentino de pierna derecha adentro la de gajos la de gajos besó las pionas perrito perrito bermudez qué bonito lo bonito decidieron sensacional como gran jefe y bueno ahí está reinaldo navia que le prolongó la pelota matías bozo llegó preparó apuntó y ejecutó y venció a Herubey Cabuto eso ya está uno a uno cuidado y porque aparecía el misionero castillo que rosa la pelota el balón para afuera yo te platico por una cortesía de luz y sonido eventos gama que el marcador entre leyendas de la américa y las leyendas de los rojinegros del atlas están uno por uno qué bien la baja qué bien la bajó Marcelino Navia en corto deja la pelota para donde aparece sin ningún problema Marco Reina apertura para Mendoza allá viene el Alvin pelota profunda sector de la izquierda Patiño está pegadito la banda levanta la mirada amaga de pierna derecha otra vez para el Alvin que hace lo propio allá viene Mendoza que manda el tiro centro de pierna Sorda buscaba prendarle en forma en forma de chilena la pelota abandona abandona no sigue vivo el esférico balón recuperado por parte del equipo rojinegros mi estimado perro perrito Bermúdez qué bonito y lo bonito y comienza la banda eso que siempre le gustó a mi querido Daniel Sorno no le gustó le gusta más bien le gusta y bueno los cohetes la pólvora y qué bonito lo bonito señores señores oye carnal ya llegaron dos golecitos carnal en el medio tiempo va a estar Andrés Andrés Cervantes Jr le va a estar cantando una canción al oído al buen Danny Boy al oído no tan cerca pero sí una canción que le compuso su papá y él está ejecutando desde hace unos un buen día años que lo hizo hace como 12 años la hizo su papá y bueno y él la va a ejecutar en el medio tiempo señores y señores lo vamos a escuchar cantándole esa canción a Daniel Osorno no te me arrepegues tanto perrito balón abierto allá viene otra vez el negrito medina va a mandar el tiro centro la pelota que queda rechazada el becerra que sale aleja las papas del fuego el recento de Osorno el testarazo defensivo el rompimiento del mejor agridio está el que bien la baja briseño balón que queda rebotado rebote que ya tiene el equipo a su crema atrás el apoyo para Alvin Mendoza cómo te verías tú con ese peinado del Alvin bueno deja que primero te salga pelo ahí está gran jugador de Alvin Mendoza gran jugador del Alvin balón atrás al estilo último moicano de Mad Max sí, sí, sí ojalá algún día te salga pelo perrito es al estilo de casco de bombero los bomberos ni pelo tienen tampoco los bomberos pelota que queda la deriva allá vienen que bien toca con parte interna de la pierna derecha allá viene la América engancha de pierna y esa pelota que queda competida el balón que queda rebotado Buoso aparece Buoso le pega de pierna zurda y la de Gajos la de Gajos coquetamente perrito se va por un costado de la portería de Nubey Cabuto qué barbaridad qué gran jugada hicieron el equipo del América llegaron hasta la portería salaria sacó el disparo de pierna zurda ahí mi querido Matías Bozo y bueno salió un costado de la portería de Rubey Cabuto ya estábamos saludando a los bomberos al 777 está a sus órdenes 777 ¿cómo es? estamos en vivo gracias a tequila carreta de oro gracias a tequila carreta de oro del meritito Juan Acatlar pero malo que nos está haciendo hablar el tequila carreta de oro todo por tu culpa perrito y nada para Miguel o qué eso bueno ahí están vamos a ver si están acomodando los rojinegros hay movimientos perrito qué pasó vamos a ver algo estaban por allá sí vamos a ver ahorita ya vamos reacomodo saludos también a toda la gente que está conectada en el facebook que no hemos tenido chance en la neta de nombrarlos porque el partido está buenísimo está muy movido van 1-1 las leyendas del atlas y las leyendas del américa 1-1 aquí en el club reforma en Juanacatlán Jalisco para el mundo saludos a mis amigos de Íñigo Transportes gracias gracias por patrocinar y a mis amigos a mi amigo Humberto Íñigo saluditos carnal saludamos saludos también a algunos de los patrocinadores Kina Productions señoras y señores gran patrocinador y los mariscos gracias a mariscos el aliviane del papi allá viene con la oh se alcanza a quitar a su primer a su primer marca bien es que este comió mariscos del aliviane del papi mi estimado perrito le pegó pero en serio ahí la mariscada y bueno ahorita le vamos a decir cómo se van a ganar una charola de mariscos para recogerle el día de mañana tienes razón tienes razón perrito la pelota que queda a la deriva ante la mirada de la directora y de los profes de la primaria que no pagaron boleto ya está los saludamos los saludamos con cariño a la gente que no pagó boleto allá enfrente balón que queda abierto ya los exhibiste ya los exhibiste perrito balón que queda profundo en el centro del rectángulo verde toca de primera intención allá viene la escuadra americanista balón retrasado va avanzando en bloque este salvin Mendoza le puede pegar Mendoza saca el zapatazo de pierna sorda en el fondo Omar Blanco con la testa contra remate la pelota para afuera que despeje de Omar Blanco perrito ya lo decías tú mi campeón este zaguero central el equipo de los rojenagros del atlán que bonito le pegó a la pelota llevaba potencia pero no llevaba dirección ya está el grito de victoria del equipo rojo y negro como se oye palón que queda la deriva allá viene con la pelota la escuadra la escuadra rojinera palota profunda que bien la controla levanta el centro ese segundo palo Donny Boy Donny Boy lo baja con el se estaba arreglamiendo el bigote Chocomilero Misionero le pega de pierna derecha la pelota la pelota para afuera perrito perrito Bermudez que bonito la manejó ahí Misionero y le pegó por arriba de la portería de Beto Becerra y bueno el América el América avanzando y también teniendo sus destellos el equipo rojo y negro del Atlas con ese mi querido Jair Barrasa Negrito Medina por el costado derecho apoyado por Mario Méndez Solague que ahí lo vemos tocando la pelota gracias gracias mi estimado mi estimado perrito la pelota que queda a la deriva el esférico va profundo tan profundo que llega a los dominios de Beto Becerra que deja la pelota ahí detenida dentro de sus 16.50 Becerra le va a pegar que en el despeje de pierna diestra allá viene Becerra señoras y señores en estos momentos Aldo Cano el central de este cotejo dice que se termina la primera parte mi estimado perrito perrito Bermúdez claro que sí señoras y señores uno a uno el marcador un gran partido emocionante con llegadas de gol por ambos equipos bueno hubo cambios el golazo de mi querido Miguel Cepeda y bueno me quedo con ese golazo y qué buen gol de Miguel Cepeda y qué buen gol también la jugada de conjunto mi estimado perrito entre Reinaldo Navia y Matías Buoso saludos para Gabriel Pérez dice saludos excelente transmisión Ana Zamora Jaime Robles para Néstor Daniel a toda la banda que nos hace el favor de seguir esta transmisión gracias a toda la banda gracias mi estimado Juanjo Gama gracias a toda la gente que está en producción mi estimado perrito Bermúdez regresamos en un momento oye de veras gracias perrito tienes razón Mariscos el aliviane del papi les voy a decir a toda la gente que está ahorita sin hacer nada en su casa rascándose la panzota les voy a decir una cosa métase a Facebook y busque Mariscos el aliviane del papi busque Mariscos mira ahí está el cumpleaños 41 años 4 veces ha cumplido 41 años el Golden le mandamos un abrazo al Golden que ha cumplido 4 veces 41 años saludos a Mariscos el aliviane del papi métase a a Facebook y siga la página dele like y se puede ganar una charola de Mariscos el día de mañana van a hacer un en vivo ahí en Mariscos el aliviane del papi y ahí sacarán el ganador que tiene que hacer usted darle like dale like a la publicación mi estimado perrito y con eso ya se hace participante de esta promoción es correcto para que se ganen esa promoción de una mariscada pero sensacional ya nosotros vamos a aprovechar para darle ahí le vamos a pegar hay que darle hay que darle a los Mariscos gracias a toda la gente que nos está mirando aquí estamos totalmente en vivo de la impresionante FM transmitiendo el mejor partido carnal de mucho tiempo aquí y con la mejor narración la mejor producción que chulada gracias a toda la gente que nos sigue ya con más de 21.000 con 21.000 seguidores pero más muestra les muestra les carnalito no me hagas daño padrino a toda la gente saludos a la gente del facebook saludos carnal saludos a di barajas saludos a toda la gente que nos hace el favor de seguir esta transmisión gracias yo voy a dejar juanjo los dejo y regresamos para la parte complementaria quédense con nosotros abrazo regresamos ¿dónde me puedo conectar si le Gracias. 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 La gente está viendo la cámara esa. Mueve el hijo otra vez para que se active. Te Àquioths. No le prentes a ningún botón Nomás quíralo Es para que se active Chécale hasta dónde te alcanza Sí, sí, sí ¿Qué tal? Buenas noches A ver, vamos a invitar A mi compa Daniel Zona Un aplauso para él Por favor, que se escuche bonito Sí, sí, sí Sí Sí, sí 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 No llegas allá el micro Acércate, brother Sí No llegas allá No hay demás Pruébale, cálale Sí, sí, sí Calando micrófono Ahí, 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 ahí Muchas gracias Hasta ahí Nada más estamos esperando al compa Dani Saludos a mi gran Arnold Tejeda Carnalito Siempre apoyando Gracias, cabrón Dani, te van a cantar Te van a cantar Corre, corre, corre para allá Que ya se la ponga No sé si sopa Bien, aquí No hay eso Aguántame, aguántame. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, antes que nada, ¿dónde está la agenda de Juanacatlán? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A toda la gente que está presente esta noche también. Así que, si me ayudan todos ustedes, vamos a darle un fuerte aplauso al compadrán y el sorno. Que se oiga bonito. Ok, ánimo DJ dice. Compadani, con mucho cariño por usted. Con el número 11 en la espalda. Hace gritar a la afición. Cuando Dani sale a la cancha. Sabemos que va a haber gol en la atlas. Y la barra empieza, y la furia empieza a saltar. Y todo el estadio Jalisco empieza a temprar. Dany Boy, amigo de corazón. Coteador del atlas y la selección. ¡Un abrazo para mi compadani! ¡Un abrazo para mi compadrán! ¡Un abrazo para mi compadrán! ¡Un abrazo para mi compadrán! En el fútbol Dani Popol Amigo de corazón Codeador del Atlas Y la selección Y con mucho cariño Para el compa Dani Mucho respeto Oh, Dani Popol Queremos celebrarte hoy Goleador Una estrella del fútbol Dani Popol Amigo de corazón Codeador del Atlas Y la selección Ok Que bonito Fuerte el aplauso para mi brother Señoras y señores Andrés Cervantes Le vamos a dar un regalo A la persona que me diga Cómo se llamó la canción Saluditos a toda la gente Que nos está todavía mirando Aquí en el Facebook Gracias Excelente transmisión Nos dicen Muchísimas gracias Un saludo para las coladas Me dicen por ahí Saluditos a las coladas A toda la gente Saluditos a toda la raza Esta es una fiesta Esta es una fiesta Mi perrito carnal Que chulada Aquí en el club deportivo Reforma Gracias Ok Seguimos señores Ya estamos listos Para la parte complementaria Vamos a pedirle por favor A los niños Y a la gente Que tome sus lugares Y saludamos allá A los borrachos Que están allá arriba Por favor Allá arriba Los saludamos Los que salieron del anexo Esos y esos Que levantaron la mano allá Los que están Los que son del anexo Acá también de abajo Mira Abajo del templete Del panco de transmisiones Qué bonito Es la bonita Esto sí parece En el perro Estos de aquí abajo Sí parece que salieron del anexo Están enfocados allá Los maestros también Mira nomás allá Saluden Están saliendo En la tele Los maestros Sí también tienen cara Que salieron del anexo Mira los Ahí está el primero Que levanta la mano Ese es el maestro Ese es el maestro De química Es el director Ese no Y la directora La de la tarde Ese hace sus mezclas Del h2o Con Alcohol Estílico Con alcohol H2o Bueno oye Saludos A toda la gente Que nos hace el favor A toda la gente Que está con Oye Felicidades Salarios Felicidades Compare El día de mañana Las águilas de la América Y los rojinegros Claro que sí Va a haber un triangular Y bueno saludamos A las chicas A las jugadoras Que tuvieron participación Hace unos momentos Ahí está el fútbol femenil Ex máximo esplendor Y nada más Juegan mucho mejor Juegan mucho mejor que tu perro Juegan mejor que Oscar Maldonado Yo no dije Qué bonito Y en voz Una sonrisa Oscar Maldonado Qué bueno Porque sabe que no juega Es por eso No sean carrillas Muchachos Compórtense Compórtense Oigan Vamos a decir también A los patrocinadores Eventos Gama Luz y Sonido Gracias por Por apoyar A mis amigos De destiladora Juanacatlán Carreta de oro Y Don Chicho Que aquí nos está haciendo La noche La de carreta de oro blanco Le vamos a dar mate Saludos a mi amigo También de Íñigo Transporte Su amigo Humberto Íñigo Gracias amigazo Por apoyar también aquí Esta transmisión Y gracias a nuestros amigos De mariscos El aliviane del papi Que es el que nos trajo La cena Ah chulada Gracias carnalito Por la cena Mariscos el aliviane del papi Aquí en Juanacatlán Jalisco Está ubicado en calle Donato Graciano Número 28 Aquí en Juanacatlán Márqueles al número 3221 99 51 58 Y también búscalos En el Facebook Gracias Gracias a todos ellos También a mi amigo De papelería Tejeda Arnold Tejeda Gracias también Por patrocinar La impresionante FM Gracias carnal Siempre Mi buen Arnold Apoyando el deporte Entre muchas Muchas cosas Gracias Arnold Tejeda Papelería Tejeda Gracias carnalito Patrocinador oficial De la impresionante FM Chulada El buen Arnold Arnold Tejeda Que le mando un abrazo fuerte Al buen Arnold Tejeda Saludos también Al Rocco Hasta Tepic Nayarit Abrazo fuerte Mi Rocco A toda la banda De Tepic Nayarit Mi estimado perrito Oigan espérame Un saludo Al del grupo El anexo Del grupo Del Whatsapp Inspección Y reglamentos Del salto Vamos a anexar Al Edward Ya lo quemaron Ya lo quemaron Ya lo sé Ese pinche Cada rato se sale Que ya está la ambulancia Ya fuera esperándolo Es el que se sale cada rato Sí Este Edora Cada rato se sale el güey Hombre Saluditos Oigan Agradecerles también A mi presidente Francisco Lacerda Gracias por el apoyo También Que nos da Para transmitir Todos estos partidos Y todo el apoyo Que da el gobierno De Juanacatlán Para estos grandes Grandes eventos Gracias al gobierno De Juanacatlán Por traer estos eventos Ya empezó carnalitos Ya empezó el partido Y vámonos Señoras y señores Mi estimado Los siguientes minutos En la voz emocionante Del perrito Bernude Señoras y señores Aficionados Que viven La intensidad De fútbol Comienza las acciones De esta parte complementaria Mientras escuchamos Los cohetes En el estadio Un ambiente Sensacional Teniendo la pelota Viene El equipo de la América Buscando Rápidamente Que venga Este Dani Márquez Ya lo vemos ahí Dani Márquez Este delantero En punta Que militó En las Águilas De la América También Viene con la pelota Avanzando Dice el silbante Aldo Cano Que esa pelota Es para el equipo Amarillo De las Águilas De la América Señoras y señores Teniendo la pelota En ese saque lateral Avanzando Haciendo la finta Pisando la pelota Buscando Mi querido Alvin Mendoza Pelota rebotada Tremendo pelotazo Que recibe Saludamos a toda la gente Que lo sigue A través de la transmisión La gente que está En los Estados Unidos Y toda la gente De aquí De Jalisco De México Que le va A las Águilas De la América Y a los Rojinegros Del Atlas En ese gran partido Homenaje a mi querido Daniel Osorno Viene con el esférico Teniendo la pelota Ya está Ahí vemos Viene por arriba Señoras y señores Ya está Ariel González Señoras y señores Ese hombre Que trae la colita De caballo Señoras y al estilo Al estilo De Zlatan Ibrahimovic Que bonito Lo bonito Y saludamos a mi querido Mario Méndez Solague También que está Ahora allá Ahí lo saludamos Y bueno Ya está Juan Pablo Loquito García Ese número 20 Mi querido Juan Pablo Que bonito El gabán El gabán No El jabán Si no es Para cubrirte el frío Viene Cuidado Cuidado Viene nuevamente Teniendo la pelota Lanzando el centro El pelotazo Y ahí está La pelota Que sale por arriba Tranquilo Viene Erube y Cabuto Abrazando la pelota Como se abraza Perdón Ya está el poeta Sí Es que el humo No nos deja ver El humo del cigarro Qué bonito Viene el disparo Tremendo Son bombazos Señoras y señores Ya está Vamos a ver los cambios Mi querido Victoriano Hubo bastantes cambios Sí A la distancia Perrito Te puedo confirmar Que ya está el poeta En la portería De la escuadra Rojinegra Y alcanzo a ver Al Jägger Martínez Camiseta Número 8 Para el equipo De las leyendas De la América Ahorita te digo Quien más entró Vamos a ver Teniendo la pelota Señores y señores Con esto Madera parece Neblina De allá de Inglaterra Écheme Bueno Estuvieron por allá Con los hooligans Y bueno Vamos a ver Teniendo la pelota Regresando Viene Ariel González Teniendo El esférico Ya está el more Mosqueda Es el more Ahí está bien Chuy Mendoza Mira Camiseta número 11 Pegado al sector De la derecha Es el more Mosqueda Que tiene la pelota Viene avanzando Teniendo la pelota Viene avanzando Teniendo el esférico Regresando El esférico El more Haciendo la triangulación Teniendo la posibilidad Viene por el costado izquierdo Avanzando Señores y señores Que ahí hay una falta Señor y señores Vamos a ver Ya se quedó tendido Ahí un jugador Y bueno Es el Calabalcázar El Calabalcázar Camiseta número 14 Para el equipo De los rojinegros Del Atlas Quien se queda tendido Sobre el terreno Juego yo todo esto Señoras y señores Viniendo con el esférico Teniendo la posibilidad Viene con la pelota Teniendo la posibilidad De lanzar el centro Y esa pelota Que sale Mientras Escuchamos los cuetes Allá en el cielo Mientras vemos La cámara De 2DN Teniendo la pelota Ahí está Señoras y señores Saludamos a los patrocinadores Después de esta Los saludamos Mi querido Victoriano Viene con la pelota Le va a pegar Tremendo disparo ¡Ah! ¡Ah! Señoras y señores Tremendo Son bomboso Pero en serio Esa pelota La sacó el poeta Sacando El guantelete Del infinito ¿Cómo la viste Viquel Víctor? ¡Qué zapatazo! Le pega el more De pierna derecha Y excelente El vuelo Por parte del poeta Pérez Tiro de esquina Patrocinado Por nuestros amigos Íñigo Transportes Del señor Humberto Íñigo ¡Llevado cabezazo! ¡Gol! Señoras y señores Llegó el gol En un centro Desviado Por Dani Márquez Y llegó Reynaldo Navia Señor Déjenme ver Si es el Jägger ¡Ah! Es el Jägger Martínez Fue el que metió Al último La pelota Ya está saludando A la gente Señoras y señores Venciendo Ahí al poeta El gol Lo platicamos Todos Mi querido Victoriano Y aparece el Jägger ¿No? En los límites Del área Dentro de los 5.50 Le pega Imposible Ante el vuelo Del poeta Pérez Que se quedó Atornillado Y ya está ganando El equipo De las águilas Las leyendas De las águilas De la América Gracias a urbanizadora Juana Catlán Qué bonito Lo bonito Ya están 2 a 1 Vamos a ver Viene El Atlas Lanzando la pelota Y a una matona Penalti Ahí está tocando La pelota Déjeme ver Si fue dentro Si fue dentro Déjeme ver Vamos a ver Estamos en el bar Ahí no le muevas Tanto mi brother Ahí despacito Eso Vamos a ver Teniendo la posibilidad Quieren ver el bar Y bueno El bar está allá afuera Ahí está el bar Ahí está la carpa Ahí está la carpa No le digas eso A los bomberos Porque los van ahí Del bar no hables Que ya hay muchos Que de ahí no están saliendo Y la señorita bombero Luego luego Con la sonrisota Sabe dónde salvar Es la directora De los bomberos Directora de los bomberos Y acá está el mamado Dolores Saludos directora Bien ponchado el bombero No puede con una escalera De aluminio No puede cargarla Vamos hasta el penal Muchachones Señoras y señores Vamos a ver Qué le va a pegar Y luego El descontento Le pegó a la pelota Ya le pegó a la pelota Ahí el more Y lo van a amonestar Vamos a ver Déjenme ver Qué bonito Lo bonito del fútbol Estábamos uno a uno Ya estamos dos a uno Ya iba corriendo El poeta Para decirle algo A alguien Vamos a ver Viene con el esférico Se forma El tracatraca Ahí en el área Vamos a ver Quién le va a pegar Y dónde está la gente Del atlas Eso Qué bonito Lo bonito Vamos a ver Vamos a ver Le va a pegar Ese negrito perro Ahí está Vamos a ver Le va a pegar a la pelota Teniendo la posibilidad Atento El arquero Beserre Prepara Punta Negrito Medina Disparo Rafael Solo Solo Señoras y señores Dejen beber Que bien lo hace el gordo Vamos a ver Se fue a tiro de esquina Vamos a ver Tiro de esquina Comienza la salaria Sacando la pelota Entre tanta Tanta discutidera Y bueno Ese penalti La falló Viene Ahí Oscar Vene Que ya está Dentro del terreno Juego Regresando la pelota Donde viene Omar Briceña Abriendo la pelota Ahí está Omar Blanco Abriendo nuevamente El esférico Por el costado derecho Viene avanzando Cruzando La media cancha Así lo hace Teniendo la posibilidad El equipo del Atlas Tiene que reponer Viene la jugada Diagonal Matona Solo Y esa pelota Que sale Para tiro de esquina Nuevamente Dice Aldo Cano Que esa pelota es Para tiro de esquina Y ahí están los cohetes Esos cohetes Que llevaba siempre Daniel Osorno Al vestidor Como los metía No sé Pero los llevaba Al vestidor Mi querido Daniel Osorno Y ahí en el vestidor Los tronaba Pero en serio Imagínate Viene con la pelota Avanzando Lanzando la pelota Ahí Y no encontró Al compañero A ese Ariel Le pedía la pelota Ahí Reynaldo Navia Ese gran jugador Chileno Señor y señores Seleccionado Ex seleccionado Chileno Gran jugador De las Águilas De la América Que festejaba Abriendo las alas También Como mi querido Matías Buso Que ya Ya no lo vemos En el terreno de juego Entró Danny Márquez En vez de Matías Buso Viene con la pelota Teniendo la oportunidad Viene avanzando Con la pelota Regresando El esférico Vamos a ver Viene El Moremos Quiere Lanzando la pelota Por el costado derecho Señor y señores En un gran partido En el ten La tuya Mía Te la presto Acaricia La pero en serio Mi querido Victoriano Si Lo está haciendo bien La escuadra De las Águilas De la América De alguna manera Eh Haciendo las cosas Hacia el frente En un par de ocasiones Claro que sí Bueno Señoras y señores Viene con la pelota Para la gente Que le va A la América Tenemos venta De playeras De las leyendas De la América Allá por donde está Atrás de la portería Por ahí está El puestecito De las leyendas De la América Originales Viene con la pelota Esta puede ser Avanzan tres Defienden tres Viene con el esférico Va a lanzar el centro De una armatona Buscando ahí A Dani Márquez Aprovechando su altura Mi querido Dani Y bueno La pelota que sale Para que venga Oscar Vera A jugar el esférico Dice tranquilo Vamos a ponerle calma Vamos a ver Viene con el esférico Regresando Más atrás Con Omar Briceño Teniendo la salida Ahí con El negrito Medine Campeón con América En la era Del piojo Rene Lo recordamos Con cariño En ese Majestuoso Estadio Azteca En esa tarde lluviosa Que estábamos ahí En el coloso De Santa Úrsula Con tremendo cabezazo De Moisés Y también De Arquivaldo Mosquine Y viene con la pelota Aquí está Ariel Ariel González Lanzando la pelota Cabezazo que llega rechazado Viene de ahí el more El more haciendo la fila ¡Viene el disparo! La bala quemante Señoras y señores Ya está Antonio Pérez El poeta Abrazando la pelota Como se abraza Del cuello de la novia Como se abraza Del cheque de la quincena Como se abraza De la charola De los mariscos Mariscos El aliviane De mi querido papi El aliviane del papi Oye Este perrito Saludos a Iván Alejandro Lario Dice Vamos con todo Atlas Saludos para Antonio González Dice Arriba las chivas Pero de los de Juanacatlán Terejo 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 Viene el disparo Señoras y señores Tremendo Izquierdazo Pero en serio ¡Uf! ¡Uf! Y recontra ¡Uf! Esa pelota salió A un lado de la portería De Beto Becerra Señoras y señores Ese disparo Fue patrocinado por Íñigo Transportes Ahí está Saludos a la gente De Íñigo Transportes Saludos a Luis Eduardo Del Real Ya viste el homenaje Del Dani Sí Saludos desde Tijuana De parte de Kate Abrazo Abrazo fuerte A toda la gente De Tijuana Baja California Y de todo el mundo Y de todo el mundo mundial Saludos desde Concord California Para De parte de Martín Quirarte Cuidado Viene Ariel Ariel González Regresando a la pelota Donde está Reynaldo Navia Queriendo hacer la triangulación La recupera Manuel Estripa Pérez Teniendo la pelota Señoras y señores Le hace la pasada Viene con Jair Barrase Pelota abriéndola Por el costado derecho Tocando para El Juan Pablo El Loquito García Señoras y señores Recordamos Ese gran gol Mi querido Victoriano Ramírez Donde vino El Loquito García Lanzando El centro Donde vino Robert de Piño Para aventarse Una chilenita Y meter un golazo Ante Chivas Sí Qué gran Qué gran gol Perdón Aunque te pise Los callos Chivista de corazón Mi querido Colega Amigo Y bueno No sé No sé por qué Estás aquí Pero bueno El tuyo Es apoyar a las Chivas Mi querido Victoriano Viene con la pelota Teniendo la posibilidad Vienen las Águilas De la América No recuerdes ese nombre Porque la semana pasada Estuvo feo Ah sí Y la final Cómo estuvo con Tigres Eso feo Eso ya pasó Ah bueno También ya pasó La semana pasada Vamos a ver Viene con la pelota El equipo del América En avanzada Regresando al esférico Señoras y señores Qué bonito Lo bonito Ver a estos grandes jugadores Talentosos En ese gran partido Homenaje A mi querido Daniel Osorno Cuidado Viene Dani Márquez Corriendo por la pelota También Ariel Cerrando la pinza Vamos a ver Son tres en la defensiva Viene Negrito Sacando la pelota De pierna izquierda Señoras y señores Era El Oscar Vera Vamos a ver Viene Oscar Vera Tiene la posibilidad Que va recibiendo Que dice el silbante Que no hay nada Dice que no hay nada Que siga la jugada Y bueno Viene Toño Pérez El poeta Abrazando La pelota nuevamente Y viene El equipo De las leyendas Del Atlas Qué bonito Es lo bonito Mi querido Victoriano Voy a hacer una pregunta Déjame ver Cuántas vinieron ¿Dónde están Las mujeres solteras? Que me las presenten A ver Levanten la mano Las manos Las mujeres solteras ¿Dónde están las manos? Ahí voy No, si hay Si hay bastantes Pero cuidado La pelota que sale Por arriba Que es el esférico Lo tiene El equipo del Atlas Va a haber cambios Señoras y señores Nuevamente Movimientos Vamos a ver Quién entra Al terreno de juego Saluditos Saluditos Gracias 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 Mi perro Por estar aquí En esta narración Qué chico me siento Con mi compita El perrito Con mi Victoriano Ramírez Gracias En la cámara Mi compa Checo Gracias Gracias a toda la gente Que está conectada Toda la gente Del Facebook Pues no hemos tenido Chance De mandarles saludos Pero Edgar Miguel Briseño Saludos A Juanacatlán Esteban Martínez Desde Chicago Vamos mis águilas Antonio González Saludos De San Pancho California Ceci Hernández Arriba de la América José Córdoba Saludos A Lalo Tavares Que hoy es su cumpleaños Y vino a ver el partido Que le regale algo Puro saludo Que regálenle algo Ya te la sabes Como es Oye Lalo Tavares No era el entrenador No sé Ahorita le chocamos Ok También saludamos A la gente de Tolimán Que está por aquí Desde Tolimán Vinieron a ver Ese gran partido Imagínate Ese era el entrenador De San Antonio De Lalo Tavares Se me hace Vamos a ver Viene la leyenda El Atlas Teniendo la oportunidad Esa pelota Que sale rechazada Para tiro de skin No dice saque lateral Vamos a ver Si se recuperan Del estado anímico De ese penalti Dos a uno El marcador Hasta el momento Para la gente Que nos Está siguiendo La transmisión El impresionante FM Que bonito La bonita Te me creo Juanjo Vamos a ver Viene con el esférico Avanzando Tocando cortito La pelota Buscando al compañero Que no tenga marca Avanzando Pisando la pelota Nuevamente En el grito Medina Pelota que abre Donde va a venir Omar Blanco Teniendo la pelota Regresando más atrás Ahora sí Viene el equipo Del Atlas Señor Señores Y bueno Vamos a ver Un partido Reñido Pero en serio En los siguientes minutos Porque El Atlas No se queda así Viene con la pelota Esta puede ser Ya adelantaron filas Lanzando el centro Bonito el cabezazo Ya estaba la defensiva Del equipo Del equipo del América Que sale Y bueno No le alcanzó Y ahí vemos A ese número 17 Que es el Gansito Padilla Vamos a ver el Gansito Tremendo delantero Señor Señores Que también le dio Muchos triunfos A las Águilas De la América Allá En el Coloso De Santa Úrsula Viene con la pelota Regresando la pelota Ahí está el Kevin Rojas Regresando la pelota El Kevin Más atrás Teniendo la posibilidad Era Chuy Mendoza Y luego la pelota Le dan toda la vuelta Para que venga a salir Con la jugada Por el costado izquierdo Y ahí está la gente De la América Gritando el Ole Y el Ole Y dónde está La gente Del Atlas Eso Otras Otras Qué bonita La bonita Se escucha ese grito Viene Chuy Mendoza Tomando la pelota Con Reynaldo Navia Avanzando La jaló bonita Le va a pegar Tremendo Risparo Señoras y señores Y bueno Ahí están los puentes Señoras y señores Y bueno Va a haber cambio Va a haber cambio Mi estimado perrito Todo esto te lo platico Por una cortesía De Íñigo Transporte Ejecutivo Empresarial Íñigo Transporte Ejecutivo Empresarial Te informa Los cambios Por parte De los rojinegros Del Atlas Que ahorita Te los paso Mi estimado Perrito Bármode No te preocupes Que ahí veamos A ese Damián Es el número 58 Osorno El profe De acá de donde Me dijiste De Juana Catalan Es director técnico De los gorilas De Juana Catalan Ah perfecto Ah si Los estamos saludando Hace unos momentos Trae una playera Sensacional Saludamos a la gente Saludamos a la gente Que viste a las leyendas Donnie Sports Ok saluditos a toda la gente También saludos a Amigo Milancito Gama Que está en la cámara 2 Gracias Milancito Por estar ya Ahí estamos Ahí estamos Saluditos a toda la raza Gracias Seguimos perrito Ya tan temprano Lo estás explotando Me quiero Hay que denunciarlo Tiene 9 años Y ya lo estás poniendo Camarón 5 años tiene Ya está agrandecido Tiene 10 No por eso De todos modos Lo estás explotando Si ahorita se enseñan Que te dé algo Mijo Que te dé algo Si no No vale la pena venir Vamos a ver Hubo cambios Señor y señores Ya entró el champs Ahí lo vemos El campeoncito Ya entró Ese gran jugador Habilidoso también Señor y señores Rubén López El campeoncito Ahí está Yo le digo Mi champs El campeoncito Y bueno Excelente jugador Habilidoso Tenga cuidado Tres cuartos de cancha Para arriba Vamos a ver Viene con la pelota Saludos para Osvaldo José Cárdenas Rolf Cervantes Arriba en la América Dice desde Dallas, Texas Susana Ramírez Dice saludos Perrito Rocky Balboas Ah Rocky Balboa Saludos desde Jos Torres El Huilota Saludos a Huilota Marta Serna Saludos desde El Salto Jalisco La familia Serna Ahí está Bueno Y al Huilota también Que está arriba Ahí está Los saludamos ¿Ha chingado Rocky Balboa? Sí, ahí está Rocky Balboa Saludos a Rocky Balboa Es un perro Pero ya sabe escribir No, no Para perritos Mi perrito Aquí nada más Bueno, ya está la falta Señor y señores Qué bonito Lo bonito Y ahí vemos a Olmedo Vamos a ver Que no se le secaron Las medias Y trajo Pensó que no se le habían secado Las medias Y bueno Dice Will Padrino Camarena Saludos a mis amigos Juanjo Victoriano Y al perrito De su amigo Will Padrino Camarena Saludos a Will Saludos al Padrino A Will Que Dios me lo bendiga Directivo de los Gorilas Abrazo fuerte Padrino Ya está Le mandamos saludos A toda la gente Que lo sigue en la transmisión Vienen con la pelota Desde atrás El equipo Rojinegno Cuidado Esa pelota Salió demasiado Fuerte Larga Pero en serio Y bueno Viene con el esférico En la cocina mexicana Las verdaderas quesadillas Son con tortiquinas Y arroza Tú Ya tienen las tuyas A perro Che mamada Esos coltejos Come quesadillas Son lo que comen Los bomberos De los bomberos No vas a hablar Se van a enojar Se van a enojar La directora Quesadillas De queso Oaxaca Que bueno Saludos a todos Los patrocinadores Que apoyaron Este partido Saluditos Si saben Jalar mangueras Que no sepan hacer Quesadillas Epa Perrito Hoy no va la risa Estamos chupando justo Y con las dos manos De ida y vuelta Y con ayuda De que están hablando muchachos De que están hablando Hay niños todavía En esta transmisión Transporte Ejecutivo Empresarial Transporte Íñigo Eso También mariscos El aliviane Saluditos Del papi Aliviane Del papi Carnalismo Gracias por traernos La cena Que nos echamos Que el perrito Se la devoró No, no ¿Qué pasó? Los cacahuates Me supieron A camarón Estaba con el palillo No podía agarrar Cacahuate Sí, 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 eso palillo No sirve No puedo agarrar Un cacahuate Vamos a ver Viene con la pelota Lanzando el centro Cabezazo Disparo Disparo Gol 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 Del otro Señoras y señores En una serie de rebotes Esa pelota Llegó Y la empujó El equipo Rojinegro Y el gol Lo platicamos Todos Miquel Victoriano Y en una serie De rebotes Dentro del área Aparece El equipo Rojinegro Es el negrito Medina Que al final Termina por empujar La pelota Y ya esto está Dos por dos Todo esto Te lo platico Por una cortesía De Mariscos El aliviane Del papi Mariscos El aliviane Del papi Te informa Que las leyendas Del Guadalajara De Atlas Tiene uno Las leyendas Del América Tienen dos No, ya te presionas Subconsciente ¿Qué te digo Juanjo? Que no deberían ser Nada aquí Carnelito Ya hizo efecto El tequila Carreta de oro Nada más Ya le hizo efecto El victoriano Gracias Carreta de oro Por echarnos la manita Aquí en la transmisión Y el victoriano Ya anda confundiendo Los equipos Quítale el agua Quítale el agua Hace daño Qué barbaridad Saludos a Rod Cervantes Saludos a mi hermano Jorge Cervantes Que está en el campo Viendo López Fer Saludos a todo el panel Del Fercho López Familia Estamos presentes Y arriba el Atlas Pati Ramírez Saludos a la porra De San Antonio Adi Barajas Laura Álvarez Dice saludos A mis compañeras de trabajo La casa Campo Azul Vamos a ver Viene El loquito Lanzando al centro Tranquilo Beto Becerra Y esto es la locura Señoras y señores ¿Dónde está la gente Del Atlas? Qué bonito Y lo bonito Viene con el esférico Este gran partido Patrocinado por Transporte Zíñiga Y por los mariscos Qué bonito Lo bonito Vamos a ver Viene con la pelota El equipo de América Y señoras y señores Esto ya se puso Color de hormiga Esa es la sucursal Del Zapote O sea del Manicomio Saludos a mi tía Saludos a los primos Del Victoriano Que están ahí adentro Y bueno Viene Con la pelota Están en la casa De la Risi Viene con la pelota Avanzando Dice Ahí el silbante Que ahí está la falta Y ahí está la falta Marcada ya Por el silbante Aldo Cano Y lo pinta de amarillo Señoras y señores Vamos a ver Y la pelota va a salir Para que venga a jugar El equipo De las leyendas Del América Saluditos a todos Los patrocinadores Que apoyaron Esta transmisión Papelería Tejeda Gracias Urbanizadora Juanacatlán Venta de terrenos Aquí en Juanacatlán Jalisco La zona de Tateposco Gracias a los que Sí creen Y apoyan Este proyecto De la impresionante FM A mis amigos De Mariscos El Aliviane Del Papi Gracias por la cena A mis amigos De Íñigo Transportes Gracias Gracias a toda la gente Que ha apoyado Esta bonita transmisión Y bueno Ya podemos entrar A mi querido Damián Álvarez Señoras y señores Ahí está Damián Álvarez Es un jugador Por derecha Ahora Que va a apoyar Allá Arriba A mi querido Cancito Padilla Padilla Ya se va Por el costado Izquierdo Dejando a Márquez Ahí En punta Vamos a ver Viene con la pelota Avanzando Teniendo la pelota Va a lanzar El centro ¡El disparo! Tremendo Zambombazo Pero en serio La bala quemante Que llega Para que venga Beto Becerra Y saque la pelota Nuevamente Viene El equipo De la América Orquestando Su jugada Viene Abriendo el esférico Ahí la tiene Damián Álvarez Tocándola Para el Kevin Rojas Viene Kevin Excelente jugador El Kevin Señoras y señores También mañana Estará con nosotros Allá En el estadio 3 de Marzo Viene Para recuperar La pelota Ahí Damián Perozorn Tocando para El Goyo Torres El Goyo Torres Sensacional jugador Que tiene Tremendo toque De pelota Avanzando Bonita La jugada Que estaban Orquestando Ahí Y el esférico Lo tiene More Mosqueda Avanzando Con Dani Márquez Viene Dani Viene Dani Y a un alma ¡Tala! ¡Oh! Señoras y señores ¡Uf! ¡Uf! ¡Ide contra! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! El profe Damián Osorno Pedía Él fuera de juego El señor Maldonado Dice que no La pelota Se va A tiro de esquina Por una cortesía De urbanizadora Juana Catlar Y tequila Carreta de oro Qué bonito Vamos a ver Comienza la danza Del área Ofensores y defensores En el bailoteo Cada quien agarrando Su chambelane Lanzando el centro El cabezazo por arriba Sale Se queda atorado El poeta Pidiendo la falta Y vamos a ver Se forma el traca Traca Y lanzando la pelota Que dice el silbante Y hay una falta Y bueno Esa falta Es a favor del equipo De las leyendas Del Atlas Señoras y señores Oyes Perrito Un fuerte abrazo Y un saludo Al gobierno De Juanacatlán Carnal También por el apoyo Para esta radio Este bonito partido Que la verdad Le hace el gobierno A nuestro gran amigo Daniel Osorno Felicidades al gobierno De Juanacatlán La neta Que está poniendo En acto Nuestro municipio Le agradecemos ahí Al presidente municipal Ciudadano Francisco de la Cerda Gracias por la oportunidad De estar aquí Todos nosotros Gracias a él Estamos aquí conviviendo Con estos grandes jugadores Viviéndonos Teniendo la oportunidad De acercarse Tomarse la foto Que bonito Es lo bonito Viene con la pelota Saliendo Almedo Ya le equivocó La tiene señores y señores Y ahí viene corriendo Pero en serio Y dice el silbante Aldocano Que esa pelota Es para las águilas Del América Y bueno Saludos Para Vene López Saludos a Chalán Fanático del América Que está en primera fila Saludos para Ceci Hernández Saludos para Dulce Hernández Que no llegue tan tarde Que no Déjala Que llegue a la hora que sea Que la deje Que dijo que no Que no llegue tan tarde Para que la dejan salir primero Es viernes Viernes Saludos a Esther Martínez Dice que cambien el marcador Pues sí Ahí está Dos 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 Saludos para la familia Martínez De Juanacatlán Saludos a toda la familia Martínez Y también me quiero agregar Al saludo para el gobierno De Juanacatlán El señor Ciudadano Francisco De la Cerda Claro que sí Viene Damián Álvarez Tomando la pelota Lanzando el centro Desde ahí Buscando a Dani Márquez La bajó bonito La puso de pecho Pero salieron Para sacar la pelota Dice tranquilos Aquí no pasa nada Viene nuevamente Tomando la pelota Las leyendas del Atlas Avanzando Señoras y señores Por el costado derecho Tiene libre Vamos a ver si lo ven Tomando la pelota Viene Chams La pelota La equivocó Nuevamente el América Teniendo la posición De la pelota Ahí con Damián Y viene avanzando Recibiendo bonito El esférico Luchando por la pelota Ya ahí se trompica Señoras y señores Y se Se cayó Pero en serio Y viene nuevamente Con el esférico Teniendo la pelota El Atlas Avanzando Esa puede ser Señoras y señores Si ven neblina No es neblina Se está quemando La carnita asada Algo le está pasando Al perro Que inviten Ahí está La carnita asada Está quemando Pero en serio Va a haber o no Va a haber carnita asada Aquí da rato Saliendo aquí Acabando el partido Aquí nos esperamos Una rica carnita asada Con los mariscos Me dio hambre Ah Ocho chico Era la cena Era los cacahuates Que me dio más Los pepinos Vamos a ver Viene con el esférico El equipo del América Teniendo la posibilidad En un estadio repleto En ese club deportivo Reforma Saludamos A toda la gente Que hizo posible Fundado en 1934 Señoras y señores Con grandes equipos Que han militado Por aquí Grandes campeones Trofeos En las vitrines Y ahí saludamos También a la gente De Gorilas De TDP Que bonitos uniformes Tienen Uno de los mejores Del mundo Mi querido Victoriano Y vienen de Donnie Donnie Oficial Viene con la pelota Ya está Danimian Álvarez Lanzando el centro Viene Poeta Saliendo con la pelota Y ahí se lo dejó Omar Blanco Y dice Vamos mi querido Poeta Teniendo la posibilidad Viene con Coyo Torres Le dice el More ¿A dónde vas Mi querido brother? Ya está el More Y viene avanzando Nuevamente Teniendo la pelota El equipo de los rojinegros Del Atlas Excelentes jugadores Estos Que muchos militaron Ahí En esa gran final Del 99 Lanzando el centro Vamos a ver si Se tardó demasiado Para lanzar el centro Y viene con la pelota Ahora Regresando más atrás Esperando Quien le pueda pegar Al esférico Le hacen la presión Señoras y señores Atlas En el Jagger Viene con la pelota No le pudo pegar Y ahí está la gente Gritando Atlas, Atlas Qué bonito Ahí vemos a los niños Pintados de Atlas Con su panda Rojinegne Esos partidos Son inolvidables Para ellos Viene desde ahí Se escuchan los cohetes Y acá abajo Del templete Y otros cohetes Que yo veo Saludos a los borrachos Que están aquí Épale Del victoriano No vas a hablar No salpiques Dice Lanzando el centro Cabezazo En esa palomita Sensacional Que sale por arriba Con saludos Al satélite Morelos Y todo esto Te lo platico Por una cortesía De transporte Empresarial Íñigo La pelota se va Tiro de esquina Sector de la derecha A favor del equipo Rojinegro Gracias a mis amigos De Luz y Sonido Eventos Gama Gracias también Por apoyarnos Papelería Tejeda Mi buen amigo Arnold Tejeda Gracias carnal Por el apoyo Urbanizadora Juan Acatlán Venta de terrenos Aquí en Juan Acatlán Jalisco Con facilidades En la zona de Tateposco Una zona muy bonita Gama publicidad Puedes anunciar tu negocio En la impresionante FM Viene el tiro de esquina Nuevamente La pelota rechazada Va a ser el segundo consecutivo Teniendo la posibilidad Viene con la pelota Saludamos a todos los niños Señoras y señores Que me han visto Por ahí En la familia peluche El capítulo Donde estoy en el baño Bueno Vamos a ver Esa pelota que sale Señoras y señores En el baño de Vivi Que es donde lo tapé En la familia peluche Saluditos Saluditos Milán Gama Saluditos Milancito Que anda aquí Apoyando la cámara Señoras y señores Dice Silvante Se termina el partido Dos goles a dos Si tú quieres ver La revancha Mañana te esperamos Allá en el estadio 3 de marzo 7 de la noche Estadio 3 de marzo Leyendas de la América Con leyendas de la América Vamos a ver Quien se lleva Este gran partido Este gran encuentro Allá va Daniel Osorno A agradecer A la gente De las águilas De la América Mire usted En este Bonito detalle Mi estimado Perrito Ahí está Daniel Osorno Camiseta número 11 Legendario Ese dorsal En equipo De los rojinegros De la atrás Ahí está Daniel Osorno El número 11 Señores Legendario No sé Si tenga Unas palabras Por allá El micrófono Para que diga Algunas palabras Me quiero Dani Voy Que se lo mande Por ahí Por favor ¿Dónde están Los chalanes? Véngase No Probando Échale Dice Saludos pues Para Mariscos El aliviano Del papi Gracias a Mariscos El aliviano Del papi Estarán rifando Una Una Charola de mariscos Mi estimado Perrito El día de mañana Mariscos El aliviano Del papi Creo que sí Bueno vamos señores De acá viene Échale Allá está Daniel Osorno Señor y señores Vamos a ver Escuchar más bien Algunas palabras De Daniel Boy En agradecimiento A toda la gente Que vino a verlo En este su menor Hoy también agradecer A la cuarteta Arbitral Al señor Aldo Cano A Iván Velasco A Oscar Maldonado Y al Golden Felicidades por este Por este buen partido A la cuarteta arbitral La noche del día de hoy Ya está Cuarto árbitro Ahí está Carlita Les saludamos también Qué bonito trabajo Ahí está Danny Danny Boy Unas palabras Gracias Gracias a toda la gente A los patrocinadores A el empresario A los jugadores De la América A los del Atlas A mi familia Muchas gracias Por todo Esperemos que haya más Eventos así Deportivos Aquí en Guanajuato En el salto Y muchas gracias A toda la gente Que vino Espero que se haya pasado Muy bien Y a Mi compadre de Estados Unidos Que vino Componerme la canción Muchas gracias Que yo lo bendiga Y a toda la gente Gracias Un abrazo a todos Que Dios bendiga Saludos Una porra Danny Una porra Danny Qué bonito Lo bonito Ahí está Cepeda Briseño Qué bonito Están todos Misionero Casilla El crack En Misiones El negrito Medina Sí Yo espero que Ya está Grandes jugadores De las Leyendas del Atlas Ok Hay que venga Mi querido Danny Danny Ojalá Puedes venir Al Templete Al palco de transmisión Ahorita vamos Por el buen Danny Danny Boy Que está Está Atendiendo A todos A toda A toda la gente Felicidades Al gran Danny Boy Qué bueno Que se hacen Estos Estos partidos Mi estimado Perrito Así es Salud Ya ahí Barraza Ya ahí estaba Mi querido Yair Señores Y bueno Ya está también Toño Íñiguez Yo ahí está Juan Pablo En lo que García Mi querido Mario Méndez Solague Ya está Mi querido Mario Méndez Solague También Seleccionado Nacional Señores Jugador Del Toluca También Del Atlas Qué bonito Es lo bonito Pero a todos Esos cracks Vamos a ver Si traemos Ahí A mi querido Danny Boy Mi querido Juanjo Ok Ok Bueno Agradecerle a toda la gente Que está todavía No se vaya Porque ahorita vamos a tratar De tener unas palabras De mi compa Danny Arat Espinosa Saludos a la impresionante FM Gracias Gracias a todos Rocco Ramírez Mañana también Van a transmitir La de Gajos Besolas No se No se Mi Vitoriano Ahorita lo checamos Con ellos Vivar Lozano Arriba las chivas Alex Muñoz Saludos A los ABS Bueno A toda la gente Toda la gente Que la neta Estuvo aquí Con nosotros Gracias 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 Por apoyar Esta bonita Emisión Ya llegó Ya llegó Mi compa Danny Carnalito A ver Prézanos ahí Victoriano Vénganse para las Las preguntas Danny Carnal Felicidades Muchas gracias La verdad Para nosotros Es importante Venir aquí Fomentar el deporte Agradecerle al presidente A los medios A la gente Que vino La verdad Fue parte importante Para este Festejo Y no lo malo Festejo yo Yo que lo festejamos También con la gente Con mi familia Con mis hijos Con mis papás Todos Va a ser muy importante Esto De lograr un sueño Que Que para mi Fue algo especial Oye Danny Que se siente Danny El estar Con tu gente El estar Con toda esa afición Del Atlas Escuchar otra vez Ese piano Y tu pateando la pelota Que se siente Danny No yo que es un sueño Otra vez De venir aquí Y más con Convivir con Con excelentes jugadores No más del Atlas También del América Que tuvieron mucha trayectoria Y es la primera vez Que se hace esto Que se ven Que tengan dos Dos Leyendas del fútbol mexicano Y la verdad Esperemos que Próximamente No más aquí en Guanacatlán Hagan este proyecto Que también lo hagan en el salto Porque también se lo merece Pero sabemos que en el salto Ahorita no les gusta el fútbol No le invierten Pero simplemente Yo le agradezco A Dios A la gente El presidente A ustedes Que la verdad Si no nos ha hecho Este convivio Este festejo Mi querido Daniel Sorno Bueno no tuvimos la posibilidad De escuchar las palabras Del señor presidente Francisco de la Cerda Pero que te comentó Que te dijo El presidente En media cancha Al entregarte Tu reconocimiento No siempre Muy orgulloso De el que represente El fútbol Que aquí en Guanacatlán Ha crecido muchísimo Que ha apoyado El presidente Entonces Eso es lo más importante Que el presidente Se fije En los jóvenes En los talentos Para que Guanacatlán Vea por un beneficio Para su pueblo Y eso es lo padre De hoy Que vengan los niños Que disfruten Que se tomen fotos Que los ídolos De cada niño A lo mejor No nos vieron jugar Pero esto va a ser Muy fuerte Importante Para la vida De cada uno Dani Que le dices A Herubey Cabuto Que le dice Omar Blanco Que le dice A Briseño Que le dices A tus ex compañeros Que hoy te los vuelves A encontrar Aquí en tu tierra No digo Prácticamente en tu tierra Que le dices A todos sus ex compañeros Que vinieron la noche Del día de hoy No siempre agradecerles A este Es un proyecto Que estamos logrando Como lo que hace Chivas Lo que hace América Lo que hace Cruz Azul Y Atlas La verdad Somos referentes A algo importante Y eso es lo Que siempre lo voy a agradecer Que no más sea uno Que sean 25 o 30 jugadores Que están en este proyecto De leyendas del Atlas Y es importante Mañana tenemos Otro compromiso importante Que casi está Un 80 o 90% Lleno en el Estadio 3 de Marzo Y eso nos da la motivación De mañana ir Con esa visión roja y negra En Guadalajara En el 3 de Marzo Y en Tepa también Se queda la espinita De ganar hoy Ya que está tu gente Aquí al lado Que es los del Salto Juanacatlán Que nos ha recibido Sensacional Pero se queda la espinita De ganar este partido Contra un gran equipo Con grandes nombres Grandes jugadores Y bueno mañana será El Partido Aguas Si mañana es un partido Ya más especial Porque la gente Sabe que Que va Y paga un boleto También Y queremos Ahora sí Trabajar un beneficio Para buen fútbol Mañana van Otros jugadores También Que nos van a apoyar Entonces Esperemos que Que eso sea importante Para nosotros Y para toda la gente Que vaya mañana Mañana en el 3 de Marzo Pero el domingo En el Ramírez Nogales En el Gregorio Tepa Gómez Allá en Tepatitlán Las Chivas Rayadas Del Guadalajara Las Leyendas del América Y las Leyendas De los Rojinegros Del Atlas Así es Son Son tres Equipos importantes En Tepa Vamos a jugar 45 minutos Un tiempo con América Y otros 45 minutos Con Chivas Entonces Va a ser padre Ese triangular Que vamos a hacer Y esperemos Que también la gente Responda Como hoy Respondió Mi querido Daniel Osorno Hablando Extrafutbolísticamente Bueno Que te recuerda A estos cohetes Así que truenan En el cielo Y bueno Que tú Llevabas cohetes A los vestidores Y bueno Travesuras hacías Con tus compañeros Bueno Cuéntanos una anécdota Más o menos Ahí rapidita Para toda la gente Que nos está viendo Y nos está siguiendo No, yo que siempre Desde chico A mí me gustaron Tener cohetes Hoy Y agradecerle A la banda Estrella Juvenil Que vino a tocar A mi amigo Sergio El cohetero También Que también nos apoyó Entonces Siempre desde chico A mí me gustaban Los cohetes Las peligrenaciones Ahorita que estamos En fiestas En el salto La verdad La madre mirable Siempre a mí Me ha ayudado mucho Desde años Cuando jugué a fútbol Y agradecerle A toda la gente Que me apoyó Al Club Atlante A todos los equipos Que he jugado La verdad Yo estoy siempre Agradecido Con toda esa gente ¿No? Dani Para despedirnos ¿Qué le dices A la gente Que se quedó En su casa? Invítalos Para el día de mañana Toda la gente Que nos siguió A través De la impresionante FM Que siguió Más de 250 Personas conectadas En constante ¿Qué le dices A toda esa banda Que se quedó A la gente Que está en Estados Unidos? Claro que sí Mañana va a ser Un partido importante También Como les comento Va a ser A las 7 de la noche Entonces sabemos Que hay que descansar Hay que cenar ahorita Y mañana va a ser Otro espectáculo Con lo que se logró Hoy Un buen fútbol Lira y vuelta Y eso es lo mejor Para toda la afición Que va Así es Muchas gracias Dani Dani Osorno Número 11 Ex seleccionado nacional Y bueno Rojinegro del Atlas de Corazón Bueno Hoy vino la Barra 51 Algunos Algunos vinieron Pero mañana Mañana estarán todos Mañana va a estar repleto De toda esa Barra 51 En su zona Y la verdad Les agradecemos También a la Barra Mañana va a ser Un espectáculo diferente Va a cantar Fabio La canción De aquella famosa Del Atlas Van a estar Las margaritas Del Atlas Y la verdad Va a estar padre El espectáculo Y va a estar Mi compadre También El que me compuso La canción Andrés Andrés Cervantes Va a cantar Todavía la canción Ahí mañana Y también Va a estar Andrés Cervantes Va a estar Fabio El que hizo esa canción Mi querido Victoriano Somos 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 La va a cantar Ahí medio tiempo Así es que Todo preparado Mi querido Juanjo Y bueno Esperemos que también Esté la impresionante FM Así es Agradecerte Dani La neta Por la confianza Un merecido homenaje Y te lo hacen Aquí en Juanacatlán Jalisco Gracias al presidente Francisco Por apoyar A disfrutar Carnalito Y que Dios te bendiga Muchas gracias A la impresionante A todos los que apoyaron Les agradezco al presidente A los patrocinadores Que apoyaron Y esperamos ¿No? Somos más de ciento Más de ciento treinta y cinco Jugadores Ojalá que le hagan esto A más jugadores Del fútbol Del salto Juanacatlán Se los merecen Y hay que echarle muchas ganas Que yo los bendiga a todos Gracias un fuerte aplauso Danio Osorno A Danio Osorno Seleccionado Felicidades a gran Gran Dani Danio Osorno Mi estimado perrito Seleccionado nacional Travieso Ahí en los En los entrenamientos En el vestidor Gran jugador Y gran compañero Danio Osorno Gran ser humano Gran amigo Y bueno Seleccionado Que nos dio Una copa de oro Recordamos ese gol Que hizo allá ante Brasil Con el arquero Que estaba allá No recuerdo si era Dida Era Felipe Era Felipe el arquero Y bueno Lo metió Ricardo Antonio La Volpe Y dijo Métete muchacho Y llegó para hacer Un gran golazo Ante Brasil Y bueno La verdad Que nos llena de satisfacción Estos homenajes Bueno pues señoras y señores Mi estimado Juanjo Gama Muchísimas gracias Por habernos acompañado La noche del día de hoy Mi estimado Juanjo Gracias compadre Ando Ando aquí Allá Gracias a ustedes Carnalitos Esta Esta excelente narración La neta No la tiene Ni Televisa Ni Tegas Teca Aquí nada más En la impresionante FM Mi buen Victoriano Ramírez Mi perrito Carnalito Gracias Bienvenido Juanacatlán Muchachones Gracias a ustedes Muchísimas gracias Una transmisión Gracias perrito Felicidades hermano Pues aquí otra vez Otra vez En la impresionante FM Gracias Juanjo Gracias mi querido Victoriano Ramírez Nos vemos después Ahí en otras narraciones Y saludamos a toda la gente Que pasen Una bonita noche Síganos a través De la impresionante FM Muchísimas gracias A todos y cada uno De ustedes El marcador Leyendas del Atlas Eso hizo dos Las leyendas del América También hizo dos Bajo la producción De la impresionante FM Mi nombre Victoriano Ramírez El de la de gajos Beso las piolas Gracias Gracias Hasta la próxima Impresionante FM Gracias Hasta la próxima Impresionante FM